Orando con la Palabra Espíritu Santo, te damos gracias por todo lo que estás haciendo. Hoy en la primera lectura, Pedro da un punto importante de arranque para nosotros pedir el Espíritu Santo, para nosotros vivir en comunión con el Espíritu Santo. Pedro dice, conviértanse y que cada uno sea bautizado en el nombre de Jesús para el perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Claro, porque la conversión significa tomar la decisión guiados por el mismo Espíritu Santo de vivir como discípulos de Jesús, estando cerca del Señor. Porque estando cerca del Señor, al escuchar su Palabra, siendo discípulo, yo aprendo. Y aprendiendo por medio de la Palabra, tengo fe. Y el Espíritu Santo va actuando en mí. ¿Ves? La conversión es precisamente vivir en comunión de amor con Jesús. Jesús, como dice Marcos 3.13, lo llamó para que estuvieran con Él, para estar en íntima comunión de corazón. Y cuando nosotros tomamos esa decisión de no aplazar las oraciones, de no aplazar la meditación de la Palabra, de no aplazar la Eucaristía, sino de vivir, yo voy a, de ahora en adelante, voy a ir a la celebración, voy a encontrarme con el Señor. Esa conversión que es propiciada por el mismo Espíritu Santo y que nosotros en libertad aceptamos, que nos lleva a una vida nueva, precisamente guiada por el Espíritu Santo, conducida por el Espíritu Santo, es lo que la Palabra hoy nos invita para superar como María Magdalena todas esas realidades de dolor y de sufrimiento, muchas veces inscritas en el corazón y que parecen imposibles de superar como la muerte de un ser querido. Pero María Magdalena encuentra la respuesta en el resucitado y también así nosotros, guiados por el Espíritu Santo, encontraremos la respuesta de la muerte de un ser querido, de una situación difícil a través de la Palabra que el Resucitado nos da para avanzar y superar cualquier crisis. Amén. Orando con la Palabra.